esta vez miren quiero hablar sobre esto que es que realmente nadie habla sobre esto me estaba contactando alguien por ahí en instagram se me ha escapado el nombre ahorita pero quien me contactó y te mandó una fotografía bueno iba a comentar abajito este vídeo y él me pidió este vídeo y es que estaba hablando sobre que siempre hay información sobre el curcobain de los series y cosas así pero nunca hay como de chris pues él me mandó una fotografía de un concierto de paramount si no me equivoco de nirvana en donde aparece ahí en la foto que es tomada del vídeo una foto captura del vídeo del concierto no está la ecualización o la configuración del rat para cristo se le dice así que vamos a probar a ver qué onda si así que vamos a probar a ver qué onda si i found a uh well a person was following me in instagram he sent me a pictures there um talking about he was saying the guy a lot information about curcobain settings you know and stuff like that but never i mean it's very hard to find information how are how 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 were the setting how was the setting of chris novoselic settings and and his pedal so he find he he sent me a picture of he he made like a shot screen or something like that from the video of paramount nirvana paramount so you can i can see very well there the the setting of the pedal so it is like this so now let's try it and let's see how this sound estamos acá con con este el gibson este el signature vamos a ponerlo por acá chris novoselic y aquí está rd con este que alguien kruger y a ver que andas eso ha ido limpio pero lo tengo algo suave porque al accionar el al accionar el pedal esto suena un poco bueno fuerte y vamos a ver qué onda es ahora con el rat ¡Gracias! 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 Este es un partido deezase de bares con una guestamos dry... ...de las fightas del huacero… ...bueno se roma del puente. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a quien me mandó la fotografía. a quien me mandó la fotografía. perdón que se me ha olvidado. pero yo sé que vas a escribir por ahí en los comentarios de este vídeo y gracias a él por haber compartido esto está bastante bueno yo más o menos así lo usaba en el estudio lo único que fue interesante que me haya mandado la fotografía perdón es del concierto donde estaba Chris tocando y se podía ver identificar la configuración yo más o menos así lo he usado lo único que no le doy tanto el volumen pero más o menos así porque es como que suena mejor así. Gracias. 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 Gracias.